El objetivo que se había marcado en estas jornadas nos parecía de rigor, por un lado, tanto presentar el laboratorio, pero presentar el laboratorio dentro de otros espacios de innovación que ya se dan en la ciudad. En ese sentido, nos parecía muy importante poder contar en esta sesión con la presencia de los comisionados de Joan Subirats, comisionado de Cultura, de Francesca Abría, comisionada de Tecnología e Innovación Digital, y también contar, por supuesto, con la presencia de Álvaro Porro, comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo. ¿Lo he dicho bien, no? Perfecto. Vale. Pues un poco la idea que vamos a contar esta tarde, como tendremos la sesión operativa MetaDecidim, podréis ver ya el laboratorio en marcha y entender exactamente un poco las dinámicas con una sesión, que creo que es la mejor manera de explicarlo. Pero sí que nos parecía importante dar una pincelada sobre cuáles son las bases o cuál es la filosofía que inspira la creación de este espacio y, sobre todo, que no parte de cero. No funciona el pasador, tenéis que hacer clic. Ahora. Bueno, pues este proyecto de laboratorio nace de un compromiso y nace de un compromiso del plan de acción municipal, que, por supuesto, ya se ha explicado antes, pero, en concreto, no funciona el pasador, creo. Si me lo puedes pasar, te puedo ir indicando. En concreto, cuando hablamos que es un compromiso político y hablamos que es un compromiso del plan de actuación municipal es que, si entráis al PAM y entráis en el seguimiento de las actuaciones y los resultados que antes se informaba Javier, hay una actuación que es un compromiso político adquirido por el equipo de gobierno para crear un laboratorio de innovación democrática y colaboración ciudadana. Y el hecho de que exista esta actuación en el PAM responde no a un deseo de un gobierno, sino responde a una serie de propuestas que existían en ese proceso participativo del PAM. En concreto, había una propuesta oficial, una propuesta de gobierno, que era crear un laboratorio ciudadano de innovación democrática, pero que se veía reforzada por otras propuestas que salían de la ciudadanía y diferentes espacios de la ciudadanía. Había una propuesta de apoderar al ciudadano y a las entidades como agentes de innovación, y era una propuesta que venía de los trabajadores y las trabajadoras de Barcelona Activa, pero también había propuestas desde organizaciones, como era el caso de Procomuns, que además trabajaron activamente en la creación de propuestas del PAM, donde también hablaban de generar estos espacios de innovación. Entonces, el laboratorio responde un compromiso político, pero este compromiso político tampoco surge de un deseo de una persona o grupo de personas o de unos colectivos, sino que realmente es una tendencia que se da en un contexto y que hay unos antecedentes que lo explican, unos antecedentes culturales, geográficos, históricos. Y es el hecho de que, por ejemplo, en el Estado español hay un auge a favor de este tipo de espacios de laboratorios ciudadanos. Un ejemplo que es muy claro, es como Mediala Prado y el espacio Participal Ape en Madrid, o Intermediae en un punto cultural, pero el Colab en Coruña, en Bilbao, Colabora Bora y actualmente Wikitoki, Jeriquilabs en Donostia, Zaragoza Activa y Etopía en Zaragoza, las naves que desde hace unos meses tiene la Escuela de Innovación Cívica en Valencia, el Eslario en Canarias. Y hay una tendencia que se estaba dando a esta escala, pero también se estaba dando en la escala iberoamericana. Es decir, la Secretaría General Iberoamericana lleva ya unos años con un proyecto de red de laboratorios de innovación ciudadana, donde se pueden encontrar laboratorios de México, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, de Argentina y que responden un poco a la idea que se comentaba anteriormente en la intervención de la alcaldesa y del sociólogo Manuel Castells sobre las redes de ciudades. Son redes de ciudades, pero son redes de laboratorios ciudadanos, que son redes que permiten que el conocimiento de cada laboratorio circule a través de las redes, se recoja, se reapropie y realmente es una dinámica que se está produciendo tanto en innovación ciudadana como también en gobernanza. Es decir, si ya saltamos a una escala global podemos encontrar experiencias como Gov en Taiwán, el GovLab en Nueva York, el Policy Lab en Reino Unido, Mil Lab en Dinamarca. Hemos estado poniendo una serie de ejemplos, el GovLab de Bolonia, donde se empiezan también a habilitar espacios para la gobernanza. De tal manera que la investigación, la participación, la ciencia y las dinámicas colaborativas se ponen a servicio en la toma y en la coproducción de políticas públicas. Y llegábamos a Barcelona. Entonces, en Barcelona nos encontramos que es un espacio claramente de alta innovación. Es decir, aquí hemos hecho una recopilación de ejemplos que son paradigmáticos de la innovación en Barcelona, innovación cultural, socioeconómica, e incluso tecnopolítica. Y además había espacios en el entorno del área metropolitana como City Lab en Cornellá, Coboy en Salvoi o el laboratorio de Badalona, muchos más, donde realmente había un ecosistema que era proclive a este tipo de laboratorios. Por lo cual, teniendo en cuenta que existía este tejido social y de innovación y de investigación y teniendo en cuenta que Barcelona carecía de un referente municipal estable o identificable en la cuestión de innovación democrática, era una oportunidad histórica. Realmente era una oportunidad, teniendo en cuenta el compromiso político y viendo el desarrollo a diferentes escalas geográficas, de promover este espacio. Entonces, como me queda muy poquito tiempo, dos minutos, el espacio lo habéis conocido anteriormente en el paseo, el espacio físico, pero no parte de un espacio físico. Es decir, es un espacio físico para recoger una comunidad que ya existe. La idea era generar un laboratorio a partir de una comunidad. Una comunidad activa que es MetaDecidim, que dispone de un dispositivo de innovación que es Decidim para hacer coproducción de políticas públicas, pero también de toma de decisiones a nivel de organizaciones, con una filosofía claramente abierta y participativa. Un ejemplo son las SOM, en las asambleas donde se reúne la comunidad por ejes para tomar decisiones sobre cómo tiene que avanzar o desarrollarse el dispositivo Decidim. De hecho, esta tarde se celebrará una. Y también, desde un punto de vista de experimentación, con una clara vocación científico-técnica, como son los seminarios de los labs que se iban celebrando mensualmente. Ya hace dos semanas se celebró la edición número 11. Por lo cual, para articular el laboratorio, nos parecía muy interesante partir de esa comunidad y poder desarrollarla a través de diferentes capas, desde una oficina técnica plenamente enfocada a su coordinación, pero teniendo en cuenta un trabajo de mediadoras y asesoras técnicas, replicando otros sistemas que han ido funcionando como Mediala Prado o Zaragoza Activa, con unas colaboradoras activas, que es la propia comunidad, pero por supuesto abierta a cualquier tipo de participante, con dinámicas abiertas, dinámicas que explicaré a continuación para cierre. Por lo cual, a la hora de producir, veíamos muy interesante, teniendo en cuenta que para el desarrollo del laboratorio en base a proyectos, entender diferentes dimensiones, la de co-decisión, la de co-diseño y finalmente la de co-producción, poniendo a disposición y este espacio, el paseo que habéis hecho en la pausa lo visibilice, la presentación previa que se ha hecho decidir también, un recurso de conocimiento, de equipo humano, de tecnología, de apoyo legal, de financiación para tener una infraestructura en esa toma de producción en base a proyectos de laboratorio. ¿Qué proyectos? Hay un proyecto que es básico y que no voy a explicar porque ya se lo han explicado antes de saber, pero que es Decidim. Es decir, actualmente Decidim tiene un desarrollo participativo a base de las asambleas, pero el laboratorio permite hacer experimentación, ver si realmente esas ideas que se han tomado en base en la asamblea o los diferentes features que se han decidido para los pliegos, poder experimentar y enriquecerlos con un laboratorio como harían otros muchos espacios de co-producción de plataformas digitales. También tener una oficina, es decir, como laboratorio ciudadano, un trabajo, de servicio y rendición de cuentas para el desarrollo teórico de sistemas democráticos y de gobernanza, también para hacer experimentación sobre metodologías, herramientas para la organización y la colaboración social. Y también ofrecer servicios de acompañamiento legal y administrativo para poder impulsar la innovación democrática en los diferentes planos, tanto en el plano teórico, en el plano más práctico, por supuesto, con el acompañamiento legal. Y para ello, como un espacio de experimentación, en el laboratorio se veía muy claro mantener las dinámicas que ya existían, de asambleas, de seminarios y también se veía de trabajos de jacatones que ya eran propios de la comunidad de Meta y Cidín, pero abrirlos a otra serie de retos urbanos, y es un poco lo que nos gustaría discutir a continuación, llevándolo incluso ya no solo a un formato de un seminario, sino generar ya investigaciones participativas que se perpetúen, que continúen el tiempo, con grupos de trabajo, incluso llevando un modelo final de residencia de investigadoras que, bueno, permitan desarrollar proyectos de carácter de innovación tecnopolítica que repercutan en el beneficio del común y en ese tejido social que antes comentábamos. Entonces, bueno, os quería agradecer muchísimo la atención de la presentación del laboratorio y, de nuevo, el laboratorio se inserta dentro de una serie de dinámicas de innovación que ya existen y de ines de innovación que existen dentro de Barcelona, por lo cual me gustaría dar paso a los comisionados para que pudieran explicar un poco ese trabajo de O y esas líneas que llevan trabajando en los últimos tres años. ¿Qué digo? No, o sea, muy bien. Yo diría que desde el punto de vista así más teórico, yo creo que los dos elementos que yo destacaría en cualquier proceso de innovación serían, si se quiere, porque la palabra innovación la está usando todo el mundo de manera totalmente distinta, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco Mundial, hasta cualquiera, es decir, entonces hablar de innovación hoy se ha puesto muy de moda porque en el fondo es un intento de dar respuesta por parte de distintas organizaciones de todo tipo a la sensación de que los viejos paradigmas no funcionan, que las viejas intermediaciones no funcionan y que se ha de buscar, digamos, espacios nuevos, nuevas intermediaciones, nuevos procesos de decisión. Por lo tanto, desde un punto de vista, al menos desde mi punto de vista que es más transformador, intentar buscar aquellos elementos que puedan distinguir dinámicas de innovación que creo que son políticamente más potentes. Y para mí hay dos elementos clave. Uno que sería el cómo conseguir que los procesos de innovación afecten a problemas concretos y específicos de la gente, de tal manera que su implicación sea clara y evidente y no tenga que ser un esfuerzo buenista de decir vamos a participar, sino que participar e implicarse implica cambiar las condiciones de vida. Para mí procesos innovadores que cambien las condiciones de vida pueden conseguir realmente implicar a la gente. Y el segundo aspecto es que los procesos innovadores son transformadores si cambian las relaciones de poder. Porque si después de procesos de innovación no hay cambio en las relaciones de poder, para mí esos procesos de innovación tampoco son significativos. Por lo tanto, yo creo que políticamente, si queremos politizar el debate sobre la innovación, tenemos que ser, digamos, conscientes de que esos dos parámetros, procesos innovadores que modifiquen las condiciones de vida de la gente, que por lo tanto participar, implicarse en ellos, implica cambios en sus propias vidas. Y que además esos procesos modifiquen las relaciones de poder previamente existentes, para mí son dos parámetros significativos. En el campo de la cultura, en el que, digamos, desde hace unas semanas estoy, por lo tanto no puedo, digamos, dar grandes lecciones. Diría que los procesos, hoy, digamos, la cultura tiene un papel transformador muy importante porque, digamos, incorpora elementos de empoderamiento, de autonomía personal, de capacidad de acción, de capacidad de agencia de las personas. Desde ese punto de vista son elementos muy transformadores. La cultura, desde el punto de vista de la igualdad, es también muy importante porque se puso el énfasis en el siglo XX en sanidad y educación como grandes políticas redistributivas, pero hoy no son suficientes si no incorporamos elementos de cambio cultural, de lo que llaman algunos las soft skills, o sea, las capacidades, digamos, menos fuertes, pero que en cambio permiten adaptación, flexibilidad, capacidad de incorporar, es decir, que son dinámicas que ante las incertezas del futuro resultan muy significativas y, sobre todo, también porque la cultura es un elemento clave para poder, digamos, generar procesos de reconocimiento de la diversidad. Una de las características clave también del siglo XXI es la explosión de heterogeneidad, la explosión de diversidad y, desde este punto de vista, los elementos de carácter cultural son muy importantes y eso contrasta mucho con la tradición administrativa. La tradición de la administración pública tiende a confundir igualdad con homogeneidad. Lo contrario de la igualdad es la desigualdad, lo contrario de la homogeneidad es la heterogeneidad, la diversidad. Igualdad y diversidad son valores los dos perseguibles y eso tiene que ver mucho con un elemento de carácter cultural. Por tanto, para mí, procesos de innovación hoy importantes en la ciudad sería vincular mucho más las políticas entre sí. Por ejemplo, cultura y educación, que para mí es un elemento central. Todos los procesos de innovación en educación tendrían que, creo, tener mucha más potencia en la articulación con las dinámicas culturales y con los equipamientos culturales, bibliotecas, centros cívicos. El ejemplo magnífico es este, en Fabra y Coats, porque aquí tenemos Escola Brasol, Primaria, Secundaria, Escuela de Música, Biblioteca, Taller de Músics, Museo de Historia Urbana de la Ciudad, Museo con el Patrimonio Industrial, Fábrica de Creación, Centro de Arte. A dos pasos tenemos la Lloja de Artes y Oficios, el Teatro de San Andreu. Tenemos una especie de microcosmos cultural, educativo, artístico de una potencialidad enorme y, en cambio, muchas de estas, de lo que acabo de mencionar, trabajan de manera desarticulada. Por lo tanto, aquí un proceso innovador sería, digamos, vincular y coser esos elementos reforzando las capacidades de transformación. Y acabo diciendo que estamos también intentando hacerlo en el ámbito de las bibliotecas. Por ejemplo, pues hay un nuevo equipamiento que es Bursi, al lado de, digamos, en Ciudad Bella, donde intentaremos también trabajar en los procesos de innovación entre un equipamiento tan potente como esas bibliotecas, con dinámicas, digamos, de mayor contenido digital, audiovisual, etcétera, para potenciar esos elementos de transformación y lograr la implicación de la gente. Creo que ya estoy. Muchas gracias, Joan. Francesca. Bueno, hola. Sí, sí, sí. Bueno. Hola a todos. Bueno, yo disculpo por el mío itagnolo, pero yo creo que me vas a entender. Voy a intentar hablar algo que parece un poco de castellano, pero bueno, vamos a ver. Y primero, enhorabuena. Realmente, congratulación a todo el equipo de Decidim, a todo el equipo de Cultura, bueno, Galapín, nosotros, bueno, todo el mundo que ha trabajado para que se genere este espacio de innovación democrática urbana. Porque realmente se necesita muchísimo y se necesita porque desde las instituciones nosotros nos damos cuenta mucho mejor ahora de cuánto es difícil innovar en todo. Innovar en todo por el bien común y hacerlo junto con la ciudadanía. Y realmente yo creo que si no hay estos espacios híbridos de no solo corresponsabilidad, pero también de cooperación en el sentido de poner un poco más adelante las barreras burocráticas, regulatorias, administrativas, políticas, de modelo económico, de todo, se puede solo hacer con estos espacios urbanos de co-creación, de co-gestión y de innovación. Y por eso nosotros necesitamos como el aire este espacio donde podemos también después empujar desde la administración pública cambios que se necesitan en una administración que, bueno, que necesita su propio tiempo, donde todo es muy difícil, donde nosotros realmente estamos intentando de hacer cambios que tal vez son estructurales, pero de hacerlo en un sentido de hacer pequeños cambios donde se pueden mirar resultados que realmente benefician a los ciudadanos, pero que son cambios estructurales. Y yo quiero decir desde mi perspectiva como Comisionada de Tecnología e Innovación que siempre nosotros hablamos de que no se puede dar una revolución digital sin revolución democrática. Y eso realmente lo creemos. Y siempre ponemos todo el proceso de participación con decidim, pero de participación que va mucho más adelante de la herramienta tecnológica, que es un híbrido entre democracia directa y democracia representativa. Es un híbrido entre interacción digital y participación en las calles, en los espacios urbanos. Y también de innovación institucional, porque realmente yo creo, cuando se ha hablado antes, también de la nueva forma de democracia entre la innovación, entre la propuesta ciudadana, la iniciativa de ley ciudadana, entre el ornamento participativo, presupuesto participativo, el debate y las votaciones de la gente, referéndum populares, nueva gestión de los bencomunes. Estas son innovaciones democráticas que se están dando en todo el mundo, como respuesta fuerte a la crisis de la democracia liberal. Y no hay atrás, no se va atrás. Esto es algo que yo antes de venir aquí, estamos en esta, en la agencia de innovación del gobierno inglés, donde empezamos a trabajar juntos en un proyecto que se llama Descent. Y nosotros estábamos experimentando con forma de participación democrática desde Islanda, Helsinki, Barcelona. Aquí estábamos con el movimiento del 15M y todo lo que ha producido después, innovando esta forma de participación. Y ahora es normal. Ahora todo el partido político, desde Podemos, el movimiento cinco estrellas, los partidos tradicionales tienen forma de gestionar con sus propios miembros a través de su participación democrática online, digital. Y se está dando este debate al más alto nivel político. En la Comisión Europea estábamos hablando, ellos quieren decidir para el proceso de gestión a nivel de Parlamento Europeo. Porque está muy claro que la distancia entre la institución informal y la gente se tiene que reducir, porque si no hay una crisis de la democracia donde realmente la hipótesis populista de derecha van a ganar. Por eso yo creo que este es el corazón de lo que estamos intentando hacer aquí. Y que tenemos unas redes muy potentes a nivel europeo y a nivel global que avanzan en innovar la democracia. Quería decir algo sobre el modelo también de innovación urbana. Yo creo que es verdad que Barcelona no tiene un centro emblemático de innovación democrática como puede ser el Media Lab Prado a Madrid o otros ejemplos que Pablo ha hecho antes. Pero sí que Barcelona tiene unas redes mucho más distribuidas de innovación urbana y que también se está disputando un poco el modelo de innovación. Porque, por ejemplo, desde el mío comisionado estamos innovando mucho la forma de hacer política tecnológica. Ahora tenemos un plan de transformación digital donde hay guías muy pragmática por el funcionario público que se pueden aplicar en el día a día de estándar ético digital para hacer este gran cambio de transformación tecnológica que ahora va a transformar la economía, el gobierno, la sociedad y tal. Y estamos incluyendo cláusula de soberanía de datos, software libre, estándar abierto, nuevo modelo de hacer compra pública de innovación y de tecnología que realmente está cambiando la forma de hacer de la administración pública. Pero también es el ecosistema de Barcelona. Tenemos unas redes, bueno, Joan ha hablado de la parte de educación con los ateneos de fabricación, las bibliotecas, centro cívico, nuevo modelo pedagógico, también de trabajo STEAM, que es cómo combinar ciencia, tecnología, arte y educación, que es muy potente en Barcelona. Tenemos, bueno, las redes de la fábrica de creación, el Maker District, proyecto de innovación social digital en muchos lugares. También tenemos incubadoras de innovación social, bueno, muy potente en la ciudad. Y yo creo que todas estas redes capilares de producción de innovación, este laboratorio tiene que ser parte de todo esto y que también se están disputando, yo creo, temas muy importantes como la sustentabilidad en la forma de innovación, cuál es el modelo de negocios que es más sustentable, donde hay retorno público, no solo una innovación para hacer profito de pocos, y también todo el tema de la economía colaborativa. Aquí Barcelona es muy activa, y bueno, después Álvaro creo que va a hablar de esto, pero muy activa, en trabajar con otras ciudades, porque sí que queremos innovar con las grandes plataformas de datos y digitales, pero con términos muy claros, con regulaciones que son la ley de las ciudades, cómo esta ley se tiene que cumplir. También queremos que estas empresas pagan impuestos a nivel local y queremos también innovar, crear un ecosistema local fuerte que puede desarrollar un modelo económico del futuro. Y en final, quiero mencionar una cosa que para mí es muy importante, que yo quería mucho que este laboratorio diventa una atracción, que pueda ser sinergia, para que Barcelona se posicione como capital del software libre, del open source, de la tecnología ética y democrática. No solo capital de la innovación en un senso comercial, no solo capital de una innovación, bueno, lo conocemos aquí, tenemos el Mobile World Congress, la Smart City Expo, pero sí que se puede dinamizar un ecosistema que hay, es muy invisible, pero que trabajando juntos se puede hacer realidad. En este sentido, el plan de soberanía tecnológica, claramente, es una herramienta para hacerlo, pero también proyectos puntuales como el proyecto Decode, que es un proyecto donde estamos colaborando con Decidim, Decidim es uno de los pilotos en colaboración con la ciudad de Amsterdam y con una red de los mejores criptógrafos y gente que trabaja en seguridad y derechos digitales y derechos digitales en el mundo. Estamos poniendo una cuestión que yo quiero que sea en la mesa, que es cómo hacemos que los datos que todos nosotros producimos todo el tiempo son un bien común, una infraestructura pública de ciudad, donde el control de los datos lo tienen los ciudadanos. Y las reglas para que los ciudadanos deciden cuál dato yo quiero tener para mí, privacidad, privado, cuál dato quiero compartir, con quién y en cuál término sea ético, claro, con criptografía, con privacy and security by design. Y nosotros nos posicionamos como la vanguardia de la nueva regulación en términos de data protection en Europa, que también ponen cuestiones muy radicales, yo creo, sobre qué significan libertades fundamentales, derechos y nueva democracia en la era digital. Y yo creo que tenemos, bueno, podemos aprovechar todos estos proyectos y este laboratorio para que realmente Barcelona se posicione en esta frontera de sí innovación, pero que sea realmente una innovación para el bien público, para el bien común, ética, y donde los derechos de la ciudadanía se van redefiniendo en la nueva era digital. La verdad es que es difícil lanzar tantos retos en siete minutos, pero creo que todo lo que has mencionado sobre las diferentes redes que ya existen en Barcelona, a pesar de no haber un espacio referente, permiten ese aterrizaje al territorio y además hila muy bien un poco con la intervención que le comentamos un poco a Álvaro por todo el trabajo que se está haciendo desde la Comisión de Economía para cómo poder hacer ese trabajo incluso de descentralización y además me gustó mucho lo que comentó hace poco en La Vanguardia sobre cómo la innovación no solo se debe desarrollar en centros tecnológicos, sino también en los barrios, y entonces realmente nos parecía que hila muy bien con esos retos y esos comentarios que también hacía Joan sobre las redes de bibliotecas, educación y cultura, entonces damos espacio ya a Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. ¿Sí? Ah, vale. La Vanguardia, ¿eh? Lo dije. Madre mía. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? O a ellos, claro. Yo antes de entrar un poco en proyectos concretos, quería coger el hilo un poco de la politización esta del concepto de innovación que hacía Joan. Yo creo que innovar ahora mismo es una de estas palabras comunes, como en su momento, bueno, y como todavía lo es la sostenibilidad, la participación. Yo creo que eso lo podemos ver como un problema o como una ventaja. Yo, y lo hilo también con lo que decía Francesca, de innovar desde la administración pública o con la administración pública o desde la administración pública, que es algo, yo diría, que bastante difícil. Innovar es un lugar común, es la palabra que ahora se utiliza y es la palabra que estará más de moda en las políticas de la Unión Europea de los próximos años, si no lo está ya. Intentemos que jueguernos a favor. Nosotros, cuando fuimos a explicarle al Banco de España el proyecto de moneda, pues queremos hablar con la dirección de innovación del Banco de España. Y ahí llega un momento que me puede dar un poco igual si es innovar o no es innovar, pero a veces utilizar ese concepto de que estamos innovando nos puede abrir muchas puertas. Entonces, yo tiendo a intentar mirar la virtud y sí que darnos cuenta que en ese debate y en esa lucha por qué significa la innovación, intentemos que juegue a nuestro favor y nos permite penetrar con ideas transformadoras en entornos donde directamente no se podría entrar fácilmente, ya sean administrativos, económicos, y esto en el caso de la economía es especialmente cierto. He contado la anécdota del Banco de España, pero si hubiéramos ido probablemente al departamento de moneda y timbre, que no existe como tal, pues habría sido diferente. Pero como es un proyecto innovador, pues entra en una especie de caja de arena donde se puede hacer de todo. Entonces, politicemos el concepto y hagamos que juegue a nuestro favor. Y luego vemos las batallas que hacen falta dar. Y aquí el otro tema que también habría, Francesca, de la economía colaborativa. Detrás del debate de la innovación hay otro debate, en realidad, que es más, todavía yo creo que tiene más calado político, que es qué es lo que es moderno, qué es lo que es progreso. Y en economía este debate es clarísimo. Con el tema de las economías colaborativas se ha dado muy claramente, ¿no? Y parecía que la modernidad estaba en esos nuevos modelos de negocio. Lo que pasa es que, como sabemos, la innovación no siempre es tecnología y la innovación no siempre es progreso. Hay muchas innovaciones en el sentido de nuevos modelos de negocio que, en realidad, son retrocesos en otros espacios, en términos de derechos de trabajadores, en términos de derechos a la ciudad. Y esto con las economías colaborativas lo hemos visto muy claramente, ¿no? Frente a eso, ¿cómo podíamos hacer? Pues no, vamos a ponernos un poco de espaldas y decir que no es nuevo y que son lobos con piel de cordero y que estamos retrocediendo. Y yo digo, no, vayamos a disputar el concepto de modernidad. Claro que sí, vamos a hacer modernidad. Vamos a buscar nuevos modelos de negocio, pero vamos a hablar de los que realmente son innovadores. Y aquí es donde para mí entra esta idea de qué relación de poder está cambiando, qué está transformando. Entonces, si a mí me hablas de Deliveroo, que por cierto, ahora lo último es que nos quiere vender los datos de los flujos de los riders, porque ¿saben cómo se mueve uno más rápido por la ciudad? Ahí innovan en modelos de negocio, pero lo que también hemos visto con los riders es que lo que tenemos ahí es una relación de laboralidad donde no hay reconocidos derechos de trabajadores y trabajadoras. Eso es una innovación. Entonces, vamos a disputarlo. Para mí innovar, y precisamente hoy teníamos una reunión, Francesca y yo, puede ser el modelo de GIFINET, una plataforma de autogestión comunitaria de compartir conexión a Internet con 32.000 nodos, la más grande del mundo que tenemos en Cataluña y que en esta dificultad que tenemos para innovar desde la Administración Francesca llevamos un año y pico intentando activar un proyecto para ver cómo podemos hacer frente a la brecha digital desde proyectos como WIFINET, desde modelos que ya existen y que no sé si son innovadores o no, porque ya llevan años funcionando en zonas rurales de Cataluña. Pero eso nos permite ahora decir, vamos a hacer esta apuesta, vamos a poner recursos porque estamos innovando. Y aquí sí que hay una transformación de relaciones de poder. Hay una comunidad que se hace dueña de su infraestructura tecnológica de conexión y que realmente son economías colaborativas. Y a lo mejor el modelo de Deliveroo o el modelo de Airbnb o el modelo de Uber puede tener elementos de capas tecnológicas innovadoras, pero en términos de modelo es una desregulación como tantas hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, simplemente no quiero entrar mucho en ninguno de los temas, pero quería lanzar esta idea de que tenemos que dar esta batalla de qué significa innovar, tenemos que dar esta batalla de qué significa la modernidad y detrás de ello hay mucho, mucho calado, en economía sobre todo, pero yo diría que en cualquier otro aspecto. Nosotros en lo que estamos haciendo, yo en el comisionado que me toca la liderar y también soy de los que no llevo tanto tiempo, como Joan, desde octubre, casi todo lo que estamos haciendo podríamos decir que es innovación, porque casi todo no existía antes, al menos desde la perspectiva de la política pública del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces me cuesta elegir. Sí que yo a lo mejor, si me hiciera la pregunta en qué casos tiene sentido más esta idea de esta apuesta de innovación, yo diría que en nuestro caso tiene mucho que ver con estos retos donde vemos que el mercado no está llegando o está llegando de una manera que preferimos que no llegue, por el impacto que está teniendo, donde la administración pública en un modelo también de servicio público, entre comillas clásico, tampoco acaba de llegar o no acaba de ser eficiente o no acaba de tener impacto y aquí es donde tenemos que intentar meter otras propuestas que no son ni lo público 100% ni tampoco el privado mercantil, que son innovadoras en sí mismas, ya sea por la forma organizativa, ya sea por las capas de tecnología, ya sea por las formas de organización de la comunidad y aquí yo me gustaría resaltar quizás, yo creo que todo el trabajo que se está haciendo y aquí está también la laia de Patrimonio Ciudadá, que es básicamente cómo generar un marco de coproducción, de generación de espacios, de generación de servicios públicos, de generación de política pública a la ciudad y aquí podemos, nosotros estamos trabajando muy en concreto el proyecto de Coopolis, una especie de macroincubadora de cooperativas en Cambajó, en Sants, o el Hub de la Bicicleta en San Martí, con cooperativas como Biciclot, donde combinamos la posibilidad de hacer servicios públicos, de utilizar equipamientos públicos, pero en un régimen que no es público 100%, y aquí tenemos muchos retos porque también es fácil caer en propuestas que sean endogámicas o que no se acaben de abrir realmente a la ciudadanía, como tiene que ser un servicio público. Y luego el otro proyecto que yo creo que también ha tenido bastante impacto, que es el que comentabas, el de la moneda, donde quizás hay menos innovación que en otros, lo que pasa es que mediáticamente ha tenido más atención. Pero sí que estamos llegando a barrios de la ciudad donde el comercio de proximidad está desapareciendo, entonces vamos a ver cómo podemos, con una herramienta nueva que pone en relación al final y cambia relaciones de poder entre comercio de proximidad y vecinos, cómo podemos articular todo esto. Pero bueno, no sé si dará de más la conversación, pero habría muchos otros proyectos que comentar en términos de innovación. La verdad es que el debate nos daría para muchísimo tiempo, es decir, lo manido y el desgaste que realmente tiene ya el término de innovación y cómo lo habéis visibilizado los tres comisionados, y esa oportunidad sobre el debate, sobre qué es la modernidad, qué es el progreso que comentabas, realmente me parece un buen cierre de esta sesión sobre cómo se puede generar la innovación, cómo es espacio de disputa, cómo disputar el concepto de innovación y qué responsabilidad deben ejercer laboratorios como el que se inaugura para redefinir realmente cómo es la innovación o cómo impulsar la innovación de tal manera que tenga un retorno claro hacia el común y un retorno claro al territorio en sus diferentes capas y en las diferentes redes que ya existían previamente durante la zona del espacio. Por lo cual, os agradezco muchísimo las intervenciones, os agradecemos todos, muchísimas las intervenciones y ya pasamos a la última sesión de Decidimos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.